Rirar, pobre sierra, quise usted y deje de sentir No le quieras imaginar Entre montañas Arena y naño para sol La Ferrari en Bolivia La vida en la vida Llenan motores, rompen ciencia eterno Gaviotas asustadas vuelan al cielo Alma de velocidad grita fuerte En este caos encuentro mi paz Correcier a imaginar